Con mucho cariño ¿Dónde está la mancha bachelera? Para Vago y su mancha Para Juani Music La duda, con mucho cariño por ustedes Juani Music Producciones Gira Dura Somos los siglos Creaciones de diferencia Enemigos Ronald Con mucho cariño Radio Estación Radio Estación Radio Estación Radio Estación Los amigos en la ruta Tamar, Chiclayo Vamos a bailar El Olímpico, gracias La duda, la duda Me mata En ti confiaré La duda, la duda Me mata Pero en ti confiaré Adiós 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 Mi vida Adiós 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 Segundo sigo pensando en ti Cada suspiro que hay Mi corazón perdita por ti Cada minuto, segundo sigo pensando en ti Cada suspiro que hay Mi corazón perdita por ti ¡Arriba los chequeros! ¡Arriba los chequeros! ¡Arriba los chequeros! ¡Cenal se río! ¡Cenal se río! ¡Eso! Tú eres, tú eres mi chica Que contigo me acostumbré Tú eres, tú eres mi chica Que a tu lado yo viviré ¡Arriba los chequeros! Tú me cambiaste la vida contigo en ti veré Tú me distes una razón Y eso jamás lo olvidaré Tú me cambiaste la vida contigo en ti veré Tú me distes una razón Y eso jamás lo olvidaré ¡Arriba los chequeros! ¡Arriba los chequeros! Dime, dime, dime mi amor Si feliz conmigo en ti veré Tú serás la entreguida De mis hijos o mamá Dime, dime, dime mi amor Si feliz conmigo en ti veré Tú serás la entreguida De mis hijos o mamá Dime, dime, dime mi amor Si feliz conmigo en ti veré Tú serás la entreguida De mis hijos o mamá ¡Arriba los chequeros! ¡Arriba los chequeros! Dime, dime mi amor Si feliz conmigo en ti veré Tú serás la entreguida De mis hijos o mamá ¡Arriba los chequeros! 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 ¡Eso! Quiero dedicar esta melodía Para la mujer más bonita dueña de mi vida Mi colega, la de ojitos encantadores Fue muy lindo conocerte en aquella noche Fue muy lindo conocerte en aquella noche Yo no sabía, yo no sabía, yo no sabía Gracias amor por corresponderme Por arriesgarte, solo por vierme Por regalarme tu dulce besito Yo viviré solo por amarte Gracias amor por corresponderme Por arriesgarte, solo por verme Por regalarme tu dulce besito Yo viviré solo por amarte Y gracias por quererme Y gracias por amarme Por ser tarde de mi vida Parte de mi historia Ahora seas feliz Menos arriba los solteros Quiero dedicar esta melodía Para la mujer más bonita dueña de mi vida Mi colega en la de ojitos ingastadores Fue muy lindo conocerte en aquella noche Fue muy lindo conocerte en aquella noche Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Gracias amor por corregionarme Por arriesgarte, solo por volverme Por regalarme tus dulces besitos Yo viviré solo por amarte Gracias amor por corregionarme Por arriesgarte, solo por volverme Por regalarme tus dulces besitos Yo viviré solo por amarte Para todos los que nos hayan enamorados y hermosos La hermosa de Bamba Parque, la hermosa y la odio Las mejores canciones Sentimiento Perdón amor por lo sucedido Pero lo hicimos porque nos amamos Esa mirada cotidora Esa mirada cotidora Me enloqueció, bella con escala Me enloqueció, bella con escala Chichito Cóndor y toda su mancha de marco laguna Quiero dibujar esa tu sonrisa Quiero planar esa tu belleza Quiero detallar todo tu cuerpo Para que tú eres mi único hermoso Quiero dibujar esa tu sonrisa Quiero planar esa tu belleza Quiero detallar todo tu cuerpo Para que tú eres mi único hermoso Porque contigo aprendí que hiciste el amor real Solo tú eres mi amor, mi chica ideal Porque contigo aprendí que hiciste el amor real Solo tú eres mi amor, mi chica ideal ¡Eso! La simática de Alina Calajunica Veranayra, Estrella, Ronald Chorri, Románcio ¡Eso! Polinesios, colecciones De la mano con el color Porque contigo aprendí que hiciste el amor real Solo tú eres mi amor, mi chica ideal Porque contigo aprendí que hiciste el amor real Solo tú eres mi amor, mi chica ideal ¡Y de un oxenante! ¡Y de un oxenante! ¡Hey, hey! ¡Y de un oxenante! ¡Marcha manzanere! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Y de la policía nacional! ¡Y de la samarga! ¡Salud, salud! ¡Ja, ja! Para la gente de Juárez, no así ¡Y moviendo la cintura a la cintura! ¡Así, así, así! ¡Eso! Se toca Ayes y Flores Para Muño Motos Eter Monse Muño Motos Se firmó dos Lo máximo Y nos va a repitar flor Gonzalo Y ahora son los pocajones Buena llamo Rubito Ruiz Marcelo Cubas Seguiner Cubas Seguiner Cubas Por te amar Con veridad Para escribir Porque en su contenido Solamente habla de ti Te quiero, te amo Dicen, te hablan el preciado Leer todo el resumen Y sacar tu conclusión La chavitas arriba No te dicta toda la vida Con mi caja No te dicta toda la historia Yo que viví con esa chiquilla No te dicta toda la vida Con mi caja No te dicta toda la historia Yo que viví con esa chiquilla Para la chica Para la chica Hilda Una grasa de rinzo Para Hilda Chiquilla Cubas Para Chiquilla Cubas Marcelo Cubas Oito Ruiz Luz Cerveceros Esa bendecita Sabaste a mi caja 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 el beso que hace de ti, algo real y distinto, diferente a lo demás. Te quiero, te amo, en diciembre te mirar, porque mi mente es playa, solo tú y nadie más. No te diga toda esta vida, con mi caja de vagina, no te diga toda la historia, lo que viví con esa chiquilla, no te diga toda esta vida, con mi caja de vagina, no te diga toda la historia, lo que viví con esa chiquilla. Aunque estoy honesta conmigo, siempre estarás en mi mente, nunca serás mi pasado, siempre serás mi presente. Aunque estoy honesta conmigo, siempre estarás en mi mente, nunca serás mi pasado, siempre serás mi presente. Aunque tú me amantes conmigo, siempre estarás en mi mente, nunca serás mi pasado, siempre serás mi presente. Aunque estoy honesta conmigo, siempre estarás en mi mente, nunca serás mi pasado, siempre serás mi presente. ¡Santando, saltando, 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 eso! ¡Para la empresa! ¡Para la empresa! ¡Premierda Alfa! ¡Papamari, rica, chiclayo! ¡Arriba la soltería! ¡Premierda Alfa! ¡Final Buche, bambamarca! ¡Gracias!